Probablemente te has preguntado qué son las habilidades blandas y por qué son tan importantes de fomentar en el aula. Aquí te lo explico. Yo soy Armando Cortés y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Contemplan habilidades personales, emocionales y de comportamiento que ayudan a que una persona pueda interactuar efectivamente con otras, lo que es genial porque le ayuda a realizar tareas de manera efectiva y eficiente. Algunos ejemplos de habilidades blandas son el trabajo en equipo, la creatividad, la adaptabilidad, liderazgo, capacidad de negociación y de comunicación efectiva. Debido a que el mundo laboral es cada vez más competitivo, pero también los retos son nuevos y más desafiantes, por lo que colaborar con otros es clave para abordar con éxito los desafíos. Fomentar las habilidades blandas en el aula es posible con el uso de metodologías activas como el movimiento STEAM, gamificación y aprendizaje colaborativo. Un ejemplo de cómo fomentar las habilidades blandas con el uso de herramientas digitales es el uso de YouTube, donde los estudiantes pueden presentar su proyecto STEAM a su comunidad, involucrando sus habilidades de comunicación para enganchar hacia su audiencia e incluso recolectar recursos para escalar su solución y aumentar su radio de impacto. ¿Y tú? ¿Ya integras metodologías activas en tus clases? Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.